Independientemente de lo que pase al final de este vídeo, les digo desde ya, no pienso abrirme un OnlyFans. Hoy mis reacciones a la historia de Kat en la serie Euphoria de HBO. Hola, soy Vero de Hattie. Hoy estoy haciendo reacciones a la serie Euphoria porque al hacer la de Sexo y Vida y 50 sombras de Grey, sus comentarios dándome sugerencias para otras películas y series me animaron, así que aquí estoy. Si quieren ver algunos de esos vídeos se los dejo por aquí, por alguna parte. Nunca sé por qué parte, pero aquí se los dejo. Euphoria de HBO parece ser una serie sobre adicción, sexo y salud mental de adolescentes. Pero también tiene sus momentos de oscuridad, expresión de la individualidad y exploración de la identidad. Yo hasta ahora no me vi la serie completa, solamente los tres primeros capítulos de la primera temporada, pero quise hacerles un comentario de ese tercer capítulo del personaje Kat Herrera, representado por la actriz y modelo plus size Barbie Ferreira. Desde el principio se nota que Kat es sarcástica, cohibida y quizás hasta un poquito tímida. Parece odiar su vida real y usa internet como un medio de escapismo. Ella escribe fan fiction gráfico y es muy popular en redes y tiene un montón de seguidores. Resulta que se filtra un vídeo sexual de Kat, de su primera experiencia y ella aterrada que no quieren que la identifiquen como la persona que sale en ese vídeo. Pensando que sus fans y que todo el mundo la va a rechazar por su voluptuosidad corporal, pero resulta que pasa todo lo contrario. Es deseada y codiciada y de ahí es que empiezan a surgir todos los cambios y acontecimientos que ocurren en el capítulo 3. Ya va, paréntesis. ¿Se vieron los maquillajes que se mandan en esa serie? ¡Uff! Bueno, antes de continuar contándoles, dale like a este vídeo. Sígueme y comparte. Kat tenía como 11 años y tenía un noviecito en la escuela que le agarraba la mano para entrar y salir. Parece que hasta que se va de vacaciones. Y cuando se va de vacaciones, le da por tomarse un montón de piñas coladas. Kat drinks 72 virgin piña coladas. ¡72 piñas coladas! Comienza a ganar de peso y cuando llega, su amiga abre la puerta. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué pasó? Chava, la chiquita engordó 9 kilos. Aquí tengo que decirles que yo sufrí de desórdenes alimenticios por mucho tiempo y tengo un montón de terapia al respecto. Entonces, yo creo que por eso este personaje también inmediatamente me... Me dio así como aquí. Porque me he sentado en círculos con muchas mujeres procesando temas de desórdenes alimenticios. Muchas veces escuché que se reduce todo a que un día alguien te reaccionó o dijo algo acerca de tu apariencia física. Entonces, yo apenas vi esto y dije... ¡Ay no, Dios mío! Me estuvo... ¡Más mal a mal! Chiquita sufre, no le queda su ropita. Y el noviecito la ve, ya que está de regreso en las vacaciones en la escuela. Me agarra la mano, pero todo el mundo comienza a reaccionar. ¡Miradas! Y el noviecito le termina en un papelito diciéndole esto se acabó. Y dice que ni siquiera era la letra del... ¡Ay, pobrecita! De verdad, esto me toca a mí el corazón. ¡Chiquitita! Y por más opiniones que yo tenga al respecto, y que no debería ser, y que no se debería juzgar a los niños, ni a nadie por cómo se ve, ni el peso que tiene, la realidad es que ocurre y eso tiene un impacto. Empieza a escribir fanfiction y tiene un montón de seguidores en línea. Saber cómo va ganando confianza en sí misma. Pero tenía otra realidad, que en su escuela no era aceptada. Entonces vivía esta doble realidad. La realidad en línea, donde todo se basa en vistas y en likes, y en la escuela, donde tenía cero aceptación de quién era ella. Kat está en la cafetería y resulta que no tiene ni dinero ni siquiera para comprarse una toronja. Está haciendo la dieta de la toronja. Ella está haciendo la dieta de la harina. No es fácil. No lo tempran. Se empieza a hacer el medio de cultivo perfecto, porque mientras ella tiene este problema de aceptación, no solo de ella, sino evidentemente de todo el resto de la escuela y la sociedad, consigue la aceptación online, uno de sus seguidores le escribe y le dice que está obsesionado con ella. Encantado con el dedo de los pies de ella. Y le ofrece dinero. ¿50 dólares por 30 minutos? No, dice ella. ¿100? Comienza a averiguar cómo haría para recibir el dinero si le hacen la transferencia. Es una buena manera de ganar dinero anonimamente online. Eso es literalmente lo que se hace. Ya resolvió el tema del pago. Vamos a ver. Aparece el tipo que también es alguien con sobrepeso, la comienza a alabar y decirle que es extravagante. Ahora, antes de que entremos en esto, yo quiero decir, este tema de los halagos. Halagos y halagos y halagos que le vienen de todos sus seguidores. Una niña que no recibe eso en ninguna otra parte. ¿Qué está comenzando a recibir acá? Halagos, aceptación, dinero, emoción. Todo eso la lleva al momento en donde está ahorita. El hombre tiene un micropene y ella reacciona como un adolescente. ¿Por qué estás riendo? Están empezando a ocurrir cosas en esta escena donde le encanta que le digan que qué pequeño es su pene, que nunca la podría satisfacer. Y como hablarle mal y ella, como igual está en shock, comienza a decirle, pues... Méticamente pequeña, como realmente pequeña, que no puedo verlo. Y mientras más lo insulta y más le dice que casi no lo puede ni siquiera ver, él más se excita. Se comienza a dar cuenta que todo lo que ella le diga, él lo hace. Y que le puede poner multas, porque él no hace lo que ella le dice, él le paga. Uno puede juzgar a la gente por qué llega donde llega o por qué hace lo que hace. Pero cuando uno se pregunta qué haría uno en su situación, y no solo en su situación, en su situación y con su historia. Es muy fácil decir, yo haría esto o aquello con la historia que tienes ahorita. Pero con la historia de ella... Kat está en una tienda, comprándose ropa. Y se está comprando una ropa así como más sexy, más kinky. Asumiendo un poquito ese rol así como de dominatriz. No puedo negar que me entra como un fresquito, ver de dónde estaba a dónde está ahorita. Que está logrando integrar todos estos aspectos de ella. Y llega el autobús, en la escuela, vestido así, maravilloso. Y me pregunto, todas las circunstancias que la llevaron acá, desde niña, el sobrepeso, las amigas, el éxito en las redes sociales, todo eso ocurrió. Es un hecho. Entonces, cómo sale de ese lugar de donde está toda desintegrada y desencajada en diferentes aspectos de su vida. No puedo negar que esto es un pasito hacia una sola Kat. Que tenga menos frentes con los que lidiar. Y donde se siente que ella está en una posición, por lo menos aparentemente, de mayor fortaleza. Su amigo le pregunta. Total es diferente. Él le dice, cambie. Ok, Kat le logra dar la vuelta a la situación esta del video porno. Comienza a hacer más sesiones en línea como dominatriz. Tiene un nuevo look. Y pareciera como que está explorando más su sexualidad sin tanta vergüenza. Pero lo que estamos viendo acá es una adolescente conduciéndose de forma inapropiada en línea. Y, sí, ganando quizás un poco más de confianza en sí misma a través de la validación masculina. Yo no sé si ese es el mejor lugar o el lugar más sano para desarrollar amor propio. Y es así como la complejidad de esta serie. El cambio de imagen y aceptación corporal de Kat. Se da a través de sexualizar a una menor en redes sociales. Tenemos que apoyar a nuestras jóvenes y escucharlas. Yo hace poco le comentaba a un grupo de chicas de mi entera confianza y a sus mamás que para mí el sexo oral es un acto de poder. Y que lo vieran como un acto de control. De poder. Y que consideraran practicarlo solo cuando les diera goces a ellas y se sintieran empoderadas. Mira, todo lo que sé es que la mayoría de los chicos son muy simpáticos. ¿Llena tu vida de placeres que es saludable? Sígueme por redes sociales Vero punto hot in here. Vero punto hot in here.